Cuida de mis labios, cuida de mi risa Llévame en tus brazos, llévame sin prisa No maltrates nunca mi fragilidad Pisaré la tierra que tú pisas Pisaré la tierra que tú pisas Cuida de mis manos, cuida de mis dedos Dame la caricia que descansa en ellos No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré la imagen de tu espejo Yo seré la imagen de tu espejo Cuida de mis sueños, cuida de mi vida Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia Cuida de mis ojos, cuida de mi cara Abre los caminos, dame las palabras No maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza de mañana Soy la fortaleza de mañana Cuida de mi casa, cuida de mi vida Cuida de mi casa, cuida de mi casa Cuida de mi casa, cuida de mi casa, cuida de mi casa Cuida de mi casa, cuida de mi casa, cuida de mi casa, cuida de mi casa No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia